Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo y bueno, hoy tenemos vídeo muy interesante para todos los que estéis jugando Classic, ya sea Sod o Kata. Se vienen nuevas fases, así que vamos a ver todo esto en el vídeo. Venga, vamos para allá. Habéis escuchado bien, se vienen nuevas fases tanto a Kata como a Sod. Tenemos las fechas confirmadas de todo esto y es antes de lo que seguro habéis pensado. Vamos a empezar por Kata. Blizzard ha escuchado a la comunidad y adelantará a Molten Front. ¿No sabes lo que es esto? Molten Front es un nuevo hub de diarias que desbloquearemos en Montijal. Después de completar la historia principal del mapa, nos meteremos en el plano elemental de fuego en el que más tarde volveremos a entrar con la raid de Firelands. Dentro de este plano podremos realizar diarias para subir la reputación y así poder desbloquear los vendors que nos darán equipo de 365, Data Level. Todo esto incluye cerca de 60 misiones nuevas. Además, lo han adelantado el 17 de este mes, han escuchado a la comunidad. 17 de septiembre. Si ya no sabías qué hacer en Kata el 17, vas a poder ir preparando toda la apertura de Firelands que se prevé más o menos para octubre. Ahora vamos con Sod, porque como sabéis está el caer la fase 5. Fase que introduce Black Will Lair, que ahora será de 20 players, y Zulgurú que estará orientada para 10 jugadores. En AmbarRide han dejado la posibilidad además de jugarlas con más players. Concretamente Black Will Lair hasta 40 jugadores y Zulgurú hasta 20 jugadores. Pero todo esto cuando llega. La fecha oficial de salida de la fase 5 de Season of Discovery es el 26 de septiembre, por lo que será justo después de la salida de Molten Front en Cataclismo. Hacen esto, aposta, para que puedas jugar tanto a Kata como a Sod sin tener que agobiarte con las fechas y con todo lo que tienes que hacer. Además de todo esto de fechas y demás, me gustaría contaros que he estado haciendo esta última semana y que se viene al canal de nuevo en forma de contenido. Desde el lío con Haun, que todos habéis visto por el canal, han cambiado algunas cosas respecto a Sod. Tras zanjar el asunto, sentí que Sod se merecía una oportunidad. Como todos sabéis, yo lo dejé en fase 3 porque no me gustó nada el rumbo que tomó el Sod. Pero ahora con la raid y con los talentos completos al nivel 60, creo que se merece una oportunidad y, por lo tanto, empecé a alevear un Warrior en Sod para jugar la fase 4 y la quinta que se viene. Concretamente la guild de la masonería del mismo Haun. Así que, bueno, como ya dije, el drama se ha solucionado y no pasa absolutamente nada. Está en Living Flame Horda, por lo que si queréis jugar en una de las mejores guild o la que yo considero la mejor guild en cuanto a Sod. Haun tiene un proyecto en el que hay más de 4 rosters tirando tanto Hit 3 como Hit 2 como Hit 1 y pues para Blauler y Zulguru se prevé lo mismo. Pues ya sabéis que estamos en Living Flame Horda. He cambiado de opinión respecto a Sod después de haberlo estado jugando la última semana. En el leveo me lo he pasado bien, la verdad. Hay cosas que siguen igual que cuando lo dejé, como el tema de los bots. Me he encontrado un montón de hunter, bots y, bueno, gente boteando, multivoxing y todo eso durante el leveo, pero sin más. Yo creo que eso es algo que pasará y pasa en todas las versiones del juego, así que no es algo específico de Sod. Sí que es verdad que en Sod se ve bastante más, está más a la vista, pero, bueno, en Wotalkan en su día lo había, en TBC en su día lo había. En el Clásicera estoy completamente convencido de que lo hay también, así que no voy a criticar al Sod por eso, porque sé que eso es una cosa que pasa en todas las versiones del WoW. El tema Raids, cuando las pruebe y vea cómo se desarrollan las clases, podré tener una mejor opinión, una opinión más formada, pero a reglas generales, según las guías que he visto, según los streams, vídeos que he visto y, bueno, por las runas y todo eso, creo que me va a gustar bastante, creo que las clases están bastante equilibradas, siempre hay alguna clase por ahí un poco floja, pero creo que han hecho un gran trabajo balanceando todo lo que viene siendo Sod. El Warrior tanque sigue estando completamente inservible, eso sí que lo he notado, y respecto a los fallos y todo eso que han ido teniendo, creo que en esta fase 5, con los cambios que van a meter, van a ayudar a equilibrar todo esto, incluso el Warrior tanque, he visto que lo van a buffar bastante con el tema del de Bastard y todo eso, así que creo que lo van a dejar bastante, bastante bien. Todo esto es para deciros que estaré jugando a Sod de nuevo y dándole una oportunidad, pero como ya sabéis, no me corto nunca de hablar sobre lo que sea, y si Sod lo hace mal, lo volveré a decir, igual que lo dije, en la fase 2, en la fase 3 y, pues, siempre que he visto cosas que no deberían de ser. Y si Sod lo hace bien, pues también lo diré, no hay ningún problema. Pero, fuera de eso, vais a tener información sobre Season of Discovery, que hasta ahora no estaba cubriendo en el canal porque era un tema que no me interesaba demasiado. Y bueno, pues ahora como he vuelto a jugar al Sod y, bueno, pues estoy viendo que están un poco renovando todo y haciendo lo que yo les pedía que hiciesen en la fase 2 y 3, pues, para allá vamos, ¿no? Volveremos y lo volveré a traer por el canal, volveré a cubrir todas las noticias de Sod, aparte de las de Cataclismo, ¿vale? No quita una cosa a la otra. Así que nada, poco más que decir, se vienen muchas cosas por el Classic. Blackwood Lair, Zulgurú, Molten Front y en un mes, Firelands también. Esto se pondrá épico, gente. El WoW Classic está reviviendo otra vez de nuevo. Y si os preguntáis si es buena fecha para volver al Season of Discovery, deciros que completamente sí, ya que, nada, se viene Zulgurú, ¿vale? Podéis levear perfectamente el personaje, podéis equiparlo de Previces, hay mucha gente haciendo las mazmorras de nivel bajo, también las de nivel alto para los Previces, BRD, VRS, todo eso. Además de eso, podéis equiparos en Zulgurú cuando salga la fase 5, digo, bastante, bastante fácil y estar listos para hacer Molten Core y Blackwood Lair. No os cortéis, no penséis que es demasiado tarde, podéis entrar al Season of Discovery cuando queráis, miradme a mí, he empezado hace unas semanas, soy nivel 50, se sube muy rápido, está la experiencia bufada y el dinero también. Así que no os cortéis y si queréis probarlo, probarlo, ¿vale? Que no os coiba nadie ni penséis que es demasiado tarde. Por otra parte, si queréis jugar a Firelands en Cataclismo, saber que podéis, bueno, pues meteros también a jugar, se lo vea bastante sencillo, bastante fácil. Tenéis Zulgurú, Zulamán para poneros al día, tenéis un montón de medidas de catch-up metidas. Además, en Molten Front nos da el equipo, pues prácticamente similar al de las primeras raids, al de Cercenso y todo esto, y Bastión y tal. Así que podéis incorporaros tanto al Cataclismo como al Sod en cualquier momento y, bueno, pues yo creo que esta es la fecha ideal para incorporaros. Así que nada, ponedme por abajo por los comentarios qué os parece el Sod actualmente, si lo jugáis, si no, en fin, y todas esas cositas que os estaréis leyendo. Cuidaos todos y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Chao, 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 chao.